En el siglo XXI, la brujería es más que un recuerdo del pasado, es una expresión viva y dinámica de la conexión humana con lo misterioso y lo espiritual. Desde sus oscuros orígenes en la Europa medieval hasta su alcance internacional, la brujería ha resistido la prueba del tiempo, adaptándose y transformándose en respuesta a los cambios sociales y culturales. Hoy, la brujería se manifiesta en diversas formas, desde prácticas tradicionales hasta interpretaciones modernas. En su complejidad, sigue desafiando percepciones y recordándonos que la búsqueda de significado trasciende las limitaciones temporales y geográficas. La brujería, con sus raíces profundas y su evolución continua, continúa siendo un fascinante fenómeno que invita a la exploración y la comprensión. La brujería, al expandirse por la cultura popular, ha influido profundamente en la narrativa moderna y ha permeado las creencias en América Latina. En la región, la brujería fusiona sus raíces indígenas con las tradiciones europeas, creando un tapiz único de prácticas espirituales.